En este día tan especial, dedicado a los padres, que uno no encuentra una palabra como valorar a un padre. Porque un padre para todo, es aquel que nos ayuda, que nos fortalece, que nos guía por el camino del bien. Qué bueno tener padre cristiano, donde uno va creciendo en la fe, va creciendo en la oración. Y hoy, desde aquí, desde Televida, le quiero enviar una bendición especial a todos los padres. Y junto a los padres, también a esa gran familia que ellos reúnen, que ellos van guiando y conduciendo, como un pastor va guiando a las ovejas, va guiando a los hijos, para que los hijos tengan valores cristianos. Qué bueno ser padre, ejemplar, que viva la justicia, que viva la fraternidad. Hoy, Día de los Padres, los felicito de corazón y les envío una bendición especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.